Han pasado varias semanas desde que comenzaron los rumores que aseguraban que el exitoso y querido cantante Juan Gabriel en realidad seguía vivo, y que su aparente fallecimiento fue simplemente para descansar de la ajetreada vida que llevaba el divo de Juárez. Sin embargo, una de las primeras fechas que se dieron para la gran aparición ante el público mexicana no cumplió el pronóstico, pues se decía que Juan Gabriel sorprendería a sus fans el 15 de diciembre pasado. Después de que no ocurriera nada, la teoría que negaba la muerte del cantante se vino abajo, por lo que se dio una nueva fecha de aparición, y el día señalado por el ex-manager fue el 7 de enero, que coincide con el cumpleaños del artista. Hoy por fin llegó el momento en que presuntamente Juan Gabriel sorprenderá a los millones de mexicanos que esperan con ansias que todo resulte verdadero, y para ayudar a los fanáticos del cantante hace poco se compartió una insólita fotografía que dejó con la boca abierta a todos. Luis Aguilera, supuesto hijo del fallecido cantante, subió una imagen en la que aparece Juan Gabriel recostado mientras sostiene una conversación con el joven, y escribió con número romanus el 69, que serían los años que el divo de Juárez estaría festejando. La publicación rápidamente alcanzó más de 3.600 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que giran en torno al presunto regreso del cantante. Sin duda, la gente en México se encuentra ansiosa por conocer la verdad sobre los rumores en torno al artista. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.